El tercer triunfo El tercer triunfo El tercer triunfo Quizá nos ha faltado velocidad Para superar Al Mallorca Y bueno En el segundo Ha habido un momento de indecisión A ver que pasaba en el encuentro Pero al final hemos hecho el primer gol Que ha llegado con esta jugada De Jaime Y bueno Decíamos que hace falta sufrir mucho Cada encuentro para ganarlo Y bueno Y luego las ventajas De tener la puerta cero Siempre son obvias Y bueno Yo creo que han merecido Mis jugadores han merecido El público también merecía una victoria Por lo menos Con un gol más De diferencia Y bueno Vamos a disfrutar esta victoria Pensando ya en el próximo encuentro Y bueno Seguir en esta línea De configurar mejor el equipo De crear De combinar un poco más De lo que lo hemos hecho Y quizá con más rapidez Con más diligencia Para Para que Las defensas Tengan más dificultad A la hora de 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 Pararnos ¿No? Yo creo que Que el Mallorca Ha plantado cara Ha estado a la altura Y nosotros hemos sido Un poco superiores Hemos tenido más convicción Y hemos Merecido la La victoria Tercera victoria consecutiva El Real Zaragoza Se mete En esos puestos Entre comillas De privilegio Es una Tranquilidad ¿No? El estar ahí Y eso tiene que ayudar A que el equipo Siga creciendo Bueno, sí Hay que estar al final Ahora mismo Si fuéramos En la parte de abajo Diría lo mismo Diría que Bueno Que estamos empezando Que son Los siete primeros partidos Que hay que ir sumando Eso sí Porque al final Los puntos Siempre Siempre se necesitan Y bueno Y el sumar De tres en tres Imagínate ¿No? Llevamos tres de tres A ver si podemos seguir la racha Yo sé que es complicado Difícil Más en la segunda división Pero si Seguimos en esta línea Bueno Se puede lograr ¿No? Y es una motivación más ¿No? El seguir Intentando conseguir Otra victoria Repito Que Muy contento Por los jugadores Que lo han luchado Lo han trabajado Con mucho esfuerzo Ante un rival Que nos ha plantado cara Y para la afición Que ha visto Como el Real Zaragoza Ha ganado Por un gol Por un gol más De diferencia Que en otros encuentros Y bueno Sin llegar al juego Que nosotros Queremos hacer Muchas veces Es difícil ¿No? La forma de jugar En segunda división No es de tanto control Es más De balones en largo De despejes De ganar posiciones Y bueno Y esto es La tónica Que vamos a encontrar Y la dificultad Que vamos a encontrar Para seguir ganando partidos Otro de los aspectos Positivos Es que La gente Que sale desde el banquillo También aporte Y el ejemplo Ha sido Jaime Que casi en el primer balón Que ha tocado Sí Necesitamos velocidad Era Lo que necesitamos Era velocidad Jaime Nos da eso Nos da velocidad Y bueno Y yo creo que Que El gol ha sido Un poco de esto ¿No? De superar los adversarios De quedarse ahí Y de tener la sangre fría Para marcar El segundo también Ha sido muy bonito De ser rechace Con una definición magnífica Y bueno Y hemos tenido Algunos otros ¿No? Ha habido centros Muy buenos también De Alamo En el primer tiempo Que podían haber finalizado bien Y bueno Y esfuerzo Esfuerzo Y sobre todo Concentración ¿No? El nivel de concentración De mis jugadores Para mantener la puerta cero Tantos partidos Yo creo que Que es digno De tener en cuenta Y esa es la línea ¿No? De buscar esto ¿No? Tener la puerta cero Y luego buscar la victoria Porque eso sí El Real Zaragoza Siempre está buscando La victoria La buscamos siempre Hola Víctor ¿Qué cosas positivas Se lleva de la victoria De hoy? Bueno pues Yo diría que muchas ¿No? Aludían antes Aludíais al Bueno Un jugador que sale del banquillo Nos hace Nos marca el gol Que es fruto del trabajo También de todo De todo el grupo Que Bueno Que incluso algún jugador Ha estado hoy Con algunos problemas físicos Ya ha jugado el encuentro Durante casi Todos los minutos ¿No? Como ha sido William José Que tenía Una pequeña sobrecarga Que tuvo una pequeña sobrecarga Ayer y sin embargo ha podido jugar Y bueno Y el esfuerzo de todos ¿No? Cuando se gana Cuando se consigue una victoria Con esfuerzo Yo creo que es Lo más meritorio ¿No? Porque te das cuenta Lo difícil que es Esa victoria Y hoy creo que ha sido Un otro encuentro Como los anteriores también Pero Pero con esfuerzo Y Y dedicado a nuestra afición Que Está en fiestas Y que Me decían Un regalito como este ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.